Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves, empresa experta en ahuyentamiento y control de aves. En esta oportunidad mostrándote una plantación, una pequeña plantación de ciruelas que ha sufrido un daño inmenso por las aves. En este caso fueron calandrias y cotorras. Estos árboles hace dos días eran unas bolas rojas, les faltaba un poquito para cosecharlo. Todavía no teníamos el personal, la gente que está a cargo de esto no tenía el personal. Había programado para hacer hoy el trabajo de cosecha y cuando llegó hoy la gente se encontró con este panorama. Miles de ciruelas en el piso, las que están sobre los árboles, en muchos casos como esta. Dañada por las aves, toda mordida. Y después las aves, insectos, está lleno de avispas en el piso. Hormigas comiéndose la fruta y todo esto se podría haber evitado con un equipo espantapájaros electrónico Bird Guard. Y estos equipos son unos equipos electrónicos, acá te voy a mostrar uno. Este es el más chiquito, cubre 6.000 metros cuadrados, pero hay equipos que llegan a cubrir hasta 12 hectáreas. Hay cuatro medidas. Y reproducen sonidos de aves rapaces, sonidos electrónicos y sonidos de pedido de auxilio de las diferentes especies que uno quiere ahuyentar. Tenemos todos los sonidos propios para la Argentina, para Calandria, Ventebeo, Cotorra, Paloma, Gorrión, Aves Marinas también. Se enciende y reproduce sonidos electrónicos. Como te decía, vas a escuchar también sonidos de aves rapaces y sonidos de pedido de auxilio de las especies. Estos son sonidos electrónicos, igualmente se reproducen aleatoriamente. Estos son sonidos de halcón, hay también de águila, de búho, de lechuza, en fin, todas aves rapaces. Y es muy importante que lo programes, esto se puede programar corriendo unos switches, de manera que se reproduzca un sonido de rapaz por vez. O sea, tienes que seleccionar, en este caso tenemos tres sonidos electrónicos y cinco sonidos de aves rapaces en este chip. Y bueno, entonces deberías seleccionar tres electrónicos y un rapaz a la vez y cada siete días cambiar el sonido del rapaz. Bien, ha sido todo por hoy. Para más información ingresa a www.sinaves.com.ar Te esperamos en el sitio para asesorarte, para estudiar tu problema específico de aves. Tenemos estos equipos, otros equipos electrónicos, redes pinches, disuasivos visuales, químicos. En fin, las opciones son muchísimas y además en algunos casos hay que combinar una técnica con otra. Ingresa ya al sitio, nos vemos adentro, comunícate con nosotros. Y estamos para asesorarte en todo el territorio de la República Argentina, www.sinaves.com.ar Soy Santiago Botas y nos vemos adentro.